Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán En los últimos dos años se ha tecnificado el 66% de las superficies destinadas al cultivo de los chiles en México En estos dos años se han tecnificado 10.000 hectáreas específicamente para producir chiles de todas las variedades En el marco de la onceava Convención Mundial del Chile en Morelia El titular de la Zagarpa, Enrique Martínez y Martínez Subrayó la relevancia que tiene Michoacán en el país Dentro del sector agropecuario Ya que registró un crecimiento de 7.1% en lo que va del año En el 2013 tan solo la producción agrícola superó las 246 millones de toneladas Con un valor de más de 395.000 millones de pesos Quiero destacar nuevamente que Michoacán fue la entidad que más aportó a este monto Con la finalidad de proteger a los productores Enrique Martínez y Martínez hizo entrega de los seguros agropecuarios Que respaldarán el trabajo agrícola en el Estado Con información de Héctor Moreno Informa Cuasar TV ¡Gracias por ver el video!